El cursado de los trayectos de formación del ISEP implican una modalidad de cursado preponderantemente virtual. Por eso, usted mantendrá un contacto permanente con diferentes espacios virtuales que le permitirán concretar gestiones administrativas, por un lado, y realizar las diferentes actividades de aprendizaje por el otro. Así, cuando usted ingrese al sistema, tendrá acceso al espacio de autogestión del campus virtual y del correo ISEP. El acceso a cada espacio se realiza mediante nuestro portal web www.icep-medio-cba.edu.ar, de manera que todo lo que usted necesita para la cursada está centralizado allí. Veamos cómo ingresar a ellos. Lo primero que debe hacer es ingresar a nuestro portal, abriendo cualquier navegador, como Google Chrome, Firefox o Explorer, e ingresar la siguiente dirección, www.icep-medio-cba.edu.ar. Una vez allí, observará una barra superior gris cuya función es la de organizar la navegación por cada uno de los espacios virtuales. En dicha barra de navegación encontrará a la derecha el campo destinado para realizar el inicio de sesión con su cuenta ISEP. Si usted no recuerda su cuenta ISEP o su contraseña, podrá iniciar el proceso para recuperarlas. Para ello, deberá ingresar al portal y hacer clic en el triangulito que aparece a la derecha del texto Iniciar sesión. Se abrirá un menú desplegable donde se encuentra la opción Olvidó su cuenta o su contraseña. Haga clic allí y siga los pasos de recuperación de cuenta y o contraseña. Una vez que tiene su cuenta ISEP con su contraseña, haga clic en Iniciar sesión. Automáticamente se abrirá la pantalla de inicio de sesión de Gmail en la que deberá loguearse colocando su cuenta de correo ISEP con su respectiva contraseña. Una vez hecho esto, el sistema se redireccionará automáticamente al portal del ISEP. Como verá, una vez registrado en el sitio web del ISEP, le aparecerá a la izquierda de la barra superior gris el menú de enlaces para acceder a autogestión, al campus virtual y al correo ISEP. Haciendo clic en cada uno de ellos, podrá dirigirse a dichos espacios y realizar las gestiones que necesite. Podrá consultar, en la descripción de este video, los tutoriales sobre las funciones y descripciones de cada uno de ellos. Cuando desee ingresar al campus virtual, el sistema le solicitará, solo la primera vez que lo haga, que inicie sesión a través de Google y ya estará en condiciones de navegar por el campus virtual. A partir de allí, mediante la barra superior gris, podrá acceder al portal autogestión, campus virtual y correo ISEP sin la necesidad de volver a registrarse. Además, también tendrá, en el margen derecho de la misma barra superior gris, la posibilidad de acceder a un menú desplegable vertical, debajo del espacio estipulado para la foto de perfil. En él, podrá ingresar, además, su información personal, su trayectoria y a Google Drive. Por cualquier duda sobre la navegación del portal, recuerde que puede comunicarse con nuestra mesa de ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!